A ver, ahora sí de plano ya no sabemos a quién creerle. La polémica de plano es una sombra que siempre estará detrás de la familia Pinal Guzmán. Y para no perder la costumbre, esta familia continúa en una contienda de declaraciones que parece que no tienen fin. Sale una persona a decir una cosa, y a los tres segundos sale otra a contradecir a esta. Y es que ahora las declaraciones que dio el propio Enrique Guzmán y el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, parece que se van a la basura por un documento que realizó la propia Alejandra Guzmán. Recientemente, tanto Pablo como Enrique habían asegurado que Alejandra Guzmán había dejado fuera a Frida Sofía de su testamento. Esta situación recientemente fue negada por el equipo de Relaciones Públicas de la Roquera, quienes a través de un comunicado externaron que la información que se dio no era cierta. La oficina de prensa de la hija de Silvia Pinal dio a conocer a través de redes sociales este documento, señalando que la información que se ha dado a conocer recientemente no es verdadera. Pero lo que nos llama muchísimo la atención es que recientemente, hace un ratito, Enrique Guzmán le había contado aventaneando que esto sí había pasado, que Alejandra había sacado a Frida de su testamento. Enrique Guzmán en esa ocasión platicó que se debió a que Frida Sofía, presuntamente, había agarrado a su mamá de la cabeza y la puso fuertemente en contra de una banqueta. Este hecho, por supuesto, sería la gota que derramó el vaso y daría pie a que Alejandra la sacara del documento oficial de la futura repartición de bienes de la roquera. En este documento, la oficina de publicrelacionistas de Alejandra destacan que la última vez que Alejandra emitió alguna declaración fue cuando la entrevistó a Adela Micha y que desde entonces ella se ha quedado calladita, calladita. En este documento podemos leer lo siguiente. Roqueros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad. A través de su oficina de prensa, la también hermana de Silvia Pasquel le pidió a su público que por favor se concentrara en la carrera musical de la artista y que mejor tomaran en cuenta su próximo concierto, el cual se dará a conocer vía streaming. En este documento podemos continuar leyendo lo siguiente. Una vez más, no hagan caso a todas las cosas que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum. Tras el éxito de Lado Oscuro y Primera y Última Vez, ella además está trabajando duro, preparándose para su concierto virtual del 3 de julio desde el Auditorio Nacional. Para este momento entonces de plano las cosas están así. Nosotros no sabemos cuál es la verdad. Unas personas dicen una cosa y otras dicen otra. ¿A quién de las dos le tenemos que creer? Cosa que dice Enrique Guzmán. Viene Luis Enrique a decir que no es cierto. Cosa que dice Frida Sofía. Viene Enrique Guzmán a decir que no es cierto. Cosa que dice Enrique Guzmán. Viene Alejandra y dice que no es cierto. En definitiva este caso no va a terminar muy pronto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.